Estuvimos con los productores desde el domingo hasta el viernes, que después el viernes nos fuimos a Iguazú, pero durante toda esa semana, en las casas de los productores, estuvimos tomando muestras sobre brucellosis y tuberculosis en toda la provincia de Misiones. ¿Y cómo fue ese contacto con los productores, el trabajo cotidiano? Creo que es la parte más importante que tiene la pasantía esta. Si bien lo técnico tenemos que desempeñarnos bien, y los profes nos dieron toda la confianza, la parte que más enriquece es la parte humana, porque es otra realidad que acá no estamos acostumbrados. Si bien es normal en nuestro país, porque hay muchos productores familiares, no estamos acostumbrados a nuestra zona. La primera etapa es el viaje, donde recolectamos las muestras, y ahora estamos en la segunda etapa del trabajo, que es el procesamiento de todas esas muestras y la elaboración de los respectivos informes, para después elevarlos a la subsecretaria de Agricultura Familiar, allá en Misiones. Por último, Valentín, en tu caso personal, ¿cómo surgió el interés por participar de esta experiencia, de esta pasantía? La pasantía tiene como un mito dentro de la carrera, en donde todo el mundo te dice, tenés que ir a Misiones, tenés que ir a Misiones. Y bueno, uno por ahí tiene un contacto más social, un rol más social dentro de la universidad, y con el interés de algunos profes, y como más o menos sabía de qué se trataba, si bien superó totalmente mi expectativa, no sabía que era tan así. Bueno, decidí hacer la materia, y bueno, ir al viaje, que en verdad es algo que creo que todos los estudiantes de la carrera tendríamos que hacerlo. ¡Gracias!